La soledad La soledad Me daña mi tranquilidad Te daña y yo seguiré Pues mi corazón te extraña y me duele La soledad Me daña mi tranquilidad Te daña y yo seguiré Pues mi corazón te extraña y me duele La divertir con malas intenciones Ella se apoderó de mí y me hizo sufrir La soledad que vive en mí Son culpa de unas malas decisiones La vida es un tropiezo Y cada día es un comienzo Te puedes dejar caer Desde mi hermano que esto es un proceso Mejor estar solo que me ha acompañado Quiero una negrita que me quiera demasiado Que me cocine cuando yo llegue con esa Y a un lado que desahogo su intención La soledad Me daña mi tranquilidad Te daña y yo seguiré Pues mi corazón te extraña y me duele La soledad La soledad Me daña mi tranquilidad Te daña y yo seguiré Pues mi corazón te extraña y me duele Perder Ey, aquí me encuentro perdido Esta soledad Me engaña y me tiene vacío Todo todo se daña Y como aquí no hay mala maña No te deseo que te vaya mal Hola, qué mal Mi vida está soleando Sé si tú Pero aquí no hay tranquilidad Me siento como aquel payaso Que le falta un abrazo Porque dentro de su corazón Hay felicidad ¿Qué más? Hoy, esto no es queche mole Ni un saraway Hoy rompe el periódico Deyer y el yampiel Por la mejor ni lo que sea Eso es lo que tú tienes que comprender Ey, el flow Oye, flow la discoteca 2 Raffi Torres el maestro Ay Y los más sueltos del reggaetón Joel y Randy La soledad Me engaña, tranquilidad Es que me da vuelta la cabeza Estoy intranquilo Yo pierdo los sentidos Y me siento bien loco Sentí La soledad Me engaña, tranquilidad Me extraña No te puedes dejar caer Dele a mi hermano Que esto es un proceso La soledad Me engaña, tranquilidad Me extraña Si, si yo salgo así Hoy yo descubrí Bueno, sin ti Sin tu amor hay dolor Pero no voy a morir La soledad Me engaña, tranquilidad Me extraña Yo no puedo seguir viviendo así Ay, la, 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 la Ay Son Joel y Randy En el flow Mario Suyelio La, 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 la engaña la monedad 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 engaña la monedad